Tuviste en intrusos también. Ese fue un momento de las parándulas bien duras. Y me dijiste que igual te gustaba hacerse en un sentido de que me dieran mucho la vida de la gente. Yo siempre, yo trabajé en intrusos harto de años. Yo partí cuando, imagínate cuando partimos, estaba Juanito Yarur, estaba Miguel Ángel Guzmán, estaba la Julita Vial, Gaspar Domínguez, yo, y alguien me falta, no me acuerdo ahora. Y partíamos a las 7 de la mañana, éramos como medio político, prensa, entretención. ¿Cachai? Así como que partió el formato de intruso, que venía de Argentina, que era el mismo como formato de allá y todo. Y derivó en farándula, pero ya así, a la vena, full, farándula. Y a pesar de que yo, a mí me daba pudor, ponte tú cosas, yo lo pasaba súper bien, súper bien. Pero me daba pudor que la gente se atreva a decir cosas de otros. ¿Me cachai? Ese era el tema. A mí, yo como Macarena Rani, en mi casa, en la tele, como chenteo, obvio, sí o sí, como chenteo. No, como todo nomás. Pero sí, no puedo hablar de otro. Me cuesta. Entonces, yo siempre era como, de hecho, me acuerdo que a mí el director me decía, Maca, tú eres como la persona que está en su casa. Yo lo ponía, yo siempre como que jugué el rol de mí misma. Nunca aparenté ni pretendí ser otra persona. Entonces, mis comentarios eran en base a hechos concretos. Y yo decía, pucha, en verdad se fue el chancho o capaz que no sé qué. Pero sin hacer prejuicios, sin hacer juicios. Nunca dejé de ser yo. Y estuve embarazada así de ahí. Me salió el programa como casi a parir. Y volví también súper rápido porque la tele igual es un lujo. Igual uno trabaja menos horas, está desentado el programa. Entonces, como que no era que quisiera zafar en ningún caso, sino que era... Pero me daba nervio. De repente, en pautas se escuchaban unas cosas y tú... ¿Iban a decir no? Y yo así como... Y tú cachai que igual se estaban peleando los canales, los programas, porque él le tiraba primero la primicia y todo. Entonces, pero así todo lo pasé bien. También lo pasé muy bien si yo no tengo como etapas que me arrepientan.